El insulto de Campanella No sé por qué habrá dicho eso ¿Cómo era el de carácter? ¿Solía? Juan es un amor de persona Si dijo eso, sus motivos tendrá Y lo entiendo A veces dan ganas de matar a cagar a alguien Gracias Ricardo ¿Alguna vez se junta en una película? Sí, sería una alegría Sí, muy contentos estaríamos Todo lo que sea trabajo es bienvenido Sobre todo en este mundo tan injusto No, a transición y hablar Vamos muy bien Y está fantástico Y nada, hagamos un corte a esto ¿Qué es lo mejor que les está dejando La obra en relación a la gente La reproducción de parte del público? Sí, la experiencia de todos los días Trabajar sobre el mismo texto hace que todos los días Aprendamos algo de la obra, porque tiene muchas cosas encerradas Hay que descubrir Pero la pasamos muy bien, disfrutamos como la gente se divierta Y que haga su propia catarsis Con la pieza ¿Y el paso valento? También, la verdad es que la pasamos espectacular Así, yo estoy feliz La pasamos muy bien, trabajamos muy contentos Yo estoy muy mejor que la gente Sí, sí, sí Yo estoy delicioso La obra de esa placa, la dejo a todos mis lados Lo que sé es lo bueno es que viene gente de todas partes del mundo Así es De Chile, 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 Chile Los chilenos, los brasileños, los Uruguay Subgrisol de raza Mucho de Kuala Lumpur, que me llamó mucho la atención Kuala Lumpur es un país con el que estamos reflejando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!